Tomamos el eje de los cuentos tradicionales y en particular en primer grado elegimos el cuento El Soldadito de Plomo, que se lo contamos a través de imágenes. Bueno, es algo que a los chicos les atrapó, les encantó, porque las imágenes los fueron guiando y a lo último hicimos unas preguntas de comprensión. El de que estén en el piso, leyendo, junto al material que dispone la escuela, también nos estimula muchísimo, ¿no? Sí, inclusive hemos llegado a la sala y ellos lo primero que hicieron es dirigirse a la mesa donde estaban los cuentos, así que bueno, les dijimos que primero íbamos a compartir el cuento que habíamos elegido para contarles y que después iban a tener el momento de lectura, pero lo hacemos en seguidas ocasiones y les fascina poder elegir el cuento para leer o para mirar las imágenes. Estos niños son muy pequeñitos, primer grado están alfabetizándose y cómo hacen ustedes para poder estimularlos, ¿no? Sí, bueno, tratamos de darle la mayor parte de libros, de acercarle de todo tipo de libros y bueno, es algo que a ellos les encanta, les atrapa porque continuamente están pidiendo de venir a la biblioteca, de estar en contacto con los libros. Bueno, esto es un buen resultado de este tipo de actividades. Sí, exactamente. Nuestra idea es que continuamente estemos brindándoles este tipo de oportunidades y de que los niños estén en contacto con los textos y es una manera también de que se acerquen más a la alfabetización. ¡Gracias!